No sé aquel día que te fuiste sin razón No he vuelto a querer, pues ya no creo en el amor Solo seguiré mi instinto a mi corazón Y así estaré mejor, aunque lleve este dolor por dentro Donde y noche solo existe mi habitación Solo con el recuerdo, que llena mi dolor Dolor que va por dentro, en este corazón Corazón que ya no tengo, en esta situación Si estás en el dolor, si estás en el dolor Si estás en el dolor, si estás en el dolor Si estás en el dolor, porque no Si estás en el dolor, si estás en el dolor Si estás en el dolor, si estás en el dolor Si estás en el dolor, porque no Solo el tiempo curará lo que llevo dentro Y al final solo tendré un viejo recuerdo Ya que nunca olvidaré lo que fue aquello Aquello que me dejó un dolor por dentro ¡Gracias! ¡Gracias!